Y acá es la parte más exótica del tema, que se oscurece ahí. Ese sonido exótico está bueno, le da un toque que no es tan usado así en el rock. Bien, estamos grabando, bien, muy bien. Todo perfecto. Sí, para este video nada más estudié media hora. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy tenemos un nuevo análisis musical en este canal. ¡Para todo de ustedes! Hoy vamos a analizar el pibe de los astilleros de Los Redondos. Vamos a ir dándole una pasada a todo el tema y analizando todas las escalas, las armonizaciones que usa, porque usa toda la armonía. Y usa una escala bastante exótica en una parte, poco común en este estilo de música, así que quedate hasta el final, no te lo pierdas. Este tema pertenece al disco La Mosca y la Sopa, que salió en el año 1991. Y continuamos con esta serie de análisis de rock nacional argentino, así que si te gusta, comentame acá abajo y pedime algún tema que te guste. O que me recomiendes para analizarlo. Bueno, y sin dar más vuelta, vamos a ir al análisis. Bueno, acá tengo el tema cargado ya en el Reaper. Vamos a darle play. Ahora con auriculares escucho un grito ahí, que nunca lo había escuchado. ¿Ustedes lo habían escuchado? Obvio. Bueno, ahí arranca con el riff. Vamos a analizar un poquito la base. Hace Mi menor. Sol. Re. Y Sol. Hace un rasguido así como yo lo estuve tocando. Bueno, ya el tema claramente nos dice que está en Mi menor. Hace el primer grado, tercer grado. Séptimo grado el Re. Y vuelvo al tercer grado. Una progresión muy típica de la tonalidad de Mi menor. Y ahí la guitarra está armonizada. Está el riff principal y hay otra guitarra más bajita que se escucha por ahí atrás. Ahora la vamos a escuchar bien. El riff hace esto. Está claramente usando acá la escala pentatónica de Mi menor. Y la otra guitarra, miren, voy a hacer trampa y voy a ir al final. Que me acordé que queda el riff solo. Y lo voy a poner súper lento, a la mitad más o menos. Porque creo que así vamos a burlar el copyright. En tu cara copyright de YouTube. Eso no se nos ocurrió jamás, señor. ¡Qué miedo! Ahí está. Y no sé si llegan a escuchar. Esta es la guitarra que hace... Bueno, y lo que está haciendo ahí es armonizar en quintas. ¿Ven? Cada vez que el riff toca una nota, la otra guitarra toca su quinta. Acá. Y van, obviamente, va siguiendo la escala pentatónica siempre de Mi menor. Y la otra hacía... Lo único que cambia, raro, es que acá el riff hace... O sea, hace... Y la otra guitarra, en vez de hacer esto... O sea, lo que sería lo más lógico... Que eso estaría haciendo, digamos, una guitarra esto y la otra esto. Esta lo hace al revés. Hace... Es lo único que cambia. Después sigue todo igual. Voy a tocar el riff y lo voy a armonizar... A ver cómo suenan las dos guitarras que se escuchen solas. Si no estás suscrito al canal, suscríbete ya mismo y activá la campanita si no te perdés ningún video. Cada vez que lo subo te avisa. Estamos haciendo análisis de rock nacional argentino. Así que si te gusta, no te lo pierdas. Suscríbete. Bueno, y voy con la estrofa. Algo que noto acá que todo el tiempo hay gritos. ¡Hey! Nunca lo había escuchado. Es la primera vez que lo escucho ahora con los auriculares. De hecho, hoy lo había escuchado con la computadora, con los parlantitos que tiene, que se entiende una p***a. Y no las había escuchado y ahora me doy cuenta. Bueno, vamos con la estrofa. Unas estrofas más. Fue unos meses a caseros y su estrato roja. Fue unos meses a caseros y su estrato roja. ¿Por qué nadie me dijo que...? ¡Oh! De nuevo, sigue haciendo acordes de la tonalidad de Mi menor. Progresiones súper simples. Primer grado, tercer grado, sexto grado y séptimo grado. Ahí la segunda vuelta de la estrofa hace los mismos acordes, pero lo interesante es que el bajo empieza a hacer las notas en octavas. Y la segunda vuelta viene acá, a la octava, de Mi en esta otra, y viene al Sol acá también. Interesante vueltita. Y acá le hace otra vueltita a la armonía. Hace Mi, Re y Do. Se queda ahí. Los mismos acordes de antes, nada más que los reorganiza. Ahí repite todo. Vuelve a hacer el riff, vuelve a hacer la estrofa y llega a esta sección. Y acá es la parte más exótica del tema. Que se oscurece ahí. Hace Si mayor, Do mayor, La menor y vuelve a Si mayor. Esto está en el modo frigio dominante de Si. Ahí modula el tema. Hace una modulación y pasa a estar en Si mayor. De nuevo, en el modo frigio dominante de Si mayor. Que es una escala un poco que suena a media árabe, que se usa mucho en el flamenco, o en la propia música árabe. Y esta escala produce esos acordes. Produce el Si mayor. Ven porque acá tenemos la tercera. El Do mayor. Son todas notas que están en la escala. Y el La menor. Si toco un poquito arriba, miren que árabe que suena. Voy a improvisar un segundo. Ven porque suena árabe. Ese sonido estuético está bueno. Le da un toque que no es tan usado así en el rock. Igual los redondos eran de usar este tipo así de recursos. Y ahí Sky en la guitarra va mandando reglitos de fondo. Está bueno. Siempre usando esta escala. Está bueno lo que hacen. Porque hace. Y después hace. Y ahí ya en el Mi vuelve a hacer el riff. Bueno, después el tema repite también y llega al solo de saxo. Y va repitiendo. Y va repitiendo. Sol, Re, Do, Re. Ahí ya está en Sol. Moduló el tema. Volvió a modular a Sol mayor. Esta es una de las modulaciones más comunes. ¿Por qué? Porque modula a su relativa mayor. ¿Qué quiere decir? Una escala relativa son escalas que tienen las mismas notas. Pero la tonalidad es distinta. O sea, se va a acentuar. Va a tener otro centro tonal. Aunque tenga las mismas notas. Por ejemplo, en este caso. El tema estaba todo el tiempo en Mi menor. Que tiene las notas. Mi, Fa, Sostenido, Sol, La, Si, Do, Re. Y ahora viene a Sol. Que tiene las mismas notas. Pero vistas en otro orden. Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sostenido, Sol. A simple vista parece bueno. Pero son las mismas escalas. Sí, pero al tener el centro tonal en Mi menor. Tiene un tipo de sonido. Más triste. Quizás si se quiere. Y al estar en Sol. Ahora suena más alegre el tema. Más arriba. Por eso el solo de Saxo suena así. Bueno, ya terminando el tema. Viene acá el final al Re. Esto ya lo mostré al principio. Queda ahí solo. Y viene acá al final. Queda ahí en un Do. Bueno, te voy a recomendar el anillo de Capitán Beto. Te dejo acá el link. No te lo pierdas porque tiene un montón de recursos bastante interesantes. Este tema es un poco más simple en cuanto a la armonía y eso. Y en ese tema que vimos hace poquito se va un poco ahí al carajo. Bueno, el flaco como siempre hacía. Así que te va a servir. Vas a sacar muchos recursos. Te lo recomiendo. Bueno, eso fue todo amigos. Espero que les haya gustado. Suscribite acá. Si no estás suscrito al canal. Y activa la campanita. Acordate. Y te recomiendo este video. Si llegaste hasta acá. Y bueno, sin más. Nos vemos en el próximo video. Gracias a todos. Chau. Chau.